Hola, hola, mi teco amigo, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precio de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo decorar un baño de visita. ¿Cómo les va, don Rodrigo? Muy bien, don Aldo, aquí con lluvias. Sí, qué rico. Esto parece que fuera el 87. Uy, qué tiempos aquellos. Qué manera de llover este año. Sí, pero rico, rico. La gente se queja cuando tiene sequías y ahora que está lloviendo es como, ay, qué lata la itubia, pero a mí me encanta. Yo la veo y es como, ay, qué rico. Inundaciones, que el mapocho se deforde, qué tiempos aquellos. Oh, sí. Yo desde que vi Parasite ya no me parece tan entretenido la lluvia para todos. No, bueno, en verdad no sé. Igual porque hay mucha gente que se le inunda las casas. De hecho, bueno, está un poco a la embarrada. Pero bueno, vamos a partir este podcast en una nota positiva, porque si quieren ver noticias terribles, vayan a prender la tele. Para eso prender la tele, escuchen la radio, para eso están esas otras cosas. Sí, pero vamos a partir a tener otra sección poniéndose al día. ¿Qué estaba haciendo usted, don Rodrigo? Cocinando, fui cocinando. Soy el cocinero oficial de esta cuarentena con Pablo. ¿Y Pablo no cocina? Poco. Es que no le gusta mucho y aparte que como igual tiene harto trabajo, hartas cosas, tiene hartas reuniones. Entonces como que yo digo, ya bueno, ya yo cocino. ¿Y como tú no tienes nada que hacer? No, claro. Es que me da risa porque yo le digo, pucha, ya tengo que cocinar. Y me dice, ya, pero haz cualquier cosa. Y yo cocino, no sé, porque de repente tengo, puedo a las doce. Perdón, puedo a las doce. Otras veces puedo a las dos. Entonces de repente me dice, pucha, es que almorzamos tarde. Porque no puedo, tengo que cosas que hacer. Entonces cocino lo que puedo. ¿Y qué has estado cocinando? Mira, es que ahora estoy más light. El otro día hice un timbal que lo posté en Instagram. Hice un timbal con pollo al curry. No, si uno igual busca recetas y yo igual me preparo. Así como que digo, ya, esta vez voy a hacer, no sé, alguna comida china o tailandesa o mexicana. Ah, de los exóticos. Sí, pollo de los exóticos. La hindú también. Y como venimos los productos por Rappi, me llegan así, súper rápido. Porque también están las otras aplicaciones de los supermercados, pero se mueran más. Entonces yo dije, ah, esa aplicación se demora súper poco. Entonces pido los productos, a veces no lo encuentro y a veces cuando no lo encuentran, ah, ya, y hago el almuerzo. Ah, y tú pedís como en la mañana y te llega la palabra de almuerzo. Sí, cuando me falta algún producto, hago eso. Y si no, lo busco antes. Qué bueno. ¿Y Rappi sigue llegando como en el día? Sí. ¿Sigue llegando en el día? Sí. Ah, qué bueno. Aparte casi ayuda ahí a las personas que están sin pega. Porque Rappi igual como que contrata a esta, o mucha gente que ha estado sin pega se pone a hacer deliveries y eso. No, o sea, mucha gente, hartos extranjeros también que de repente no tienen a lo mejor sus papeles para poder tener trabajo, un trabajo formal. Y de repente Rappi es una alternativa para poder ahí hacerse. Igual los chicos andan como súper, súper así, como tapaditos y con todas las guantes y todas las cosas. Entonces igual es como que, bueno, por lo menos se cuida. Así que he sido el cocinero oficial de esta cuarentena. Sí, ¿no? Y lo chistoso es que igual, por ejemplo, el otro día hice unos postres de la Cami de Blocto a mi gusto. Y, bueno, que es fácil hacer cosas. Es ponerse como las ganas de nomás. Pablo también me cocinaba veces, igual me hace tortillas, me hace algunas cosillas. ¿Y tú qué cocinero serías? ¿Serías como Conea Churra o como la Dani Castro? Más Conea Churra. Más Conea Churra. Sí. Porque la Conea Churra es muy light. Yo no te veo, a ti muy light, amigo. Seamos honestos. Seamos honestos. No, si la Conea Churra es más light. Pero es que la Dani Castro no está light tampoco. Ya, no, pero hay más opciones. ¿Pero cómo qué? ¿Cómo quién serías tú? ¿Tu estilo de cocina? Por ejemplo, a mí me pasa que de repente yo busco recetas y yo digo como, ya, las recetas de esta persona me funcionan y sé que salen bien. Por ejemplo, yo sigo fiel a Queen, Virginia y María, y siempre veo las recetas de ellas y me pasa que cuando hago recetas de ellas me funcionan. Como que yo digo, esta receta calza de ingredientes. Pero no con todos los chefs pasan. Sí, no con todos los chefs pasan. Y aparte que de repente, no sé, porque tengo Jamie y Oliver, pero que se gusta porque las son súper preparadas. Pues entonces yo digo, ay, no, necesito mucho rato. Mientras que la de la Conea Churra, porque tengo los dos libros de ella, entonces son mucho más rápidos, ¿no? Y son súper rápidos. No sé, pues de repente ya hago algún risotto de o bla, 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 y le pongo un pedazo de carne. Le pongo un poco de pollo. Ya. O a veces digo, ya, pucha, tengo cerdo, ya. ¿Qué hago con el cerdo? Y me pongo en YouTube también y como que pongo ya, hacer recetas de cerdo. Y a mí me aparece alguna cuestión y digo, ay, ya, si esta cuestión es como que me cansa. Y bueno, y aparte que yo igual soy harto de los guisos. Entonces aquí como que me gusta el guiso. Entonces yo te hago guiso. No, yo te hago guiso. Y cuestiones que me acuerdo de cuando yo estaba, cuando yo cocinaba, cuando estaba en mi casa. Entonces cosa antigua, como chilena. Yo soy bien chileno para cocinar. Ah, harta cuestión. Bueno, tú también cocinas y harto en tu casa. Sí, pero nosotros nos turnamos. Nos turnamos día por medio. Sí. Entonces un día cocina ella y un día cocino yo y así no es tan pesado. Porque igual, hay que tomar tu tiempo. Sí, yo me acuerdo de mi mamá cuando decía, no sé qué cocinarle, no tengo qué cocinarle. Y yo ahora estoy igual así como, ay, no sé qué cocinarte. Están doña de casa. Rodrigo, viste, asume que tú en el fondo, en el fondo eres Charito. Tienes vocación de Charito. Tengo vocación. Sí, pues para qué no. Y Rodrigo después se ofende, dice, ay, que la gente me dice Charito. Pero si eres, asúmelo. Un poco, ya, ya, ya. Viste, viste. Oye, Donaldo, ¿y tú qué nos tienes que contar? Porque tú nos tienes algo que contar interesante. Día Luz. Día Luz. Después de un embarazo como de seis meses, más o menos. Sí, más o menos seis meses. Y por fin estrenamos un nuevo sitio web del Blog del Decorador. Sí, sí. Ahora me viste por el aplauso. ¡Uh! Sí, pues obvio. www.blogdellecorador.cl Vayan a revisar nuestra nueva página porque quedó preciosa. Oye, Donaldo, te gustiniste. Y eran seis años. Bueno, no lo hice yo solo. No lo hice yo solo. Ah, te lo sé. Esto yo lo traje junto con mi amigo Mario Loyola, que él es desarrollador y es sitio web. Y con él, con Mario, hemos trabajado mucho. Habíamos trabajado ya varias veces. Muchos años. Muchos años, ¿cierto? Y ahora, claro, empezamos a trabajar en este proyecto juntos. Y fue entretenido poder sacarlo. Y por fin. Porque la verdad es que uno piensa como, de repente le parece que un sitio web fuera como muy fácil. No. O sea, por ejemplo, nuestro sitio es... El blog es gigante en contenido. Por ejemplo, teníamos más de mil posts. Más de mil posts. Imagínate la cantidad de... Inmigrarnos todos. Inmigrarnos todos. Y ayer estaba chusmeando. Y para poder hacer el Amiga No. Y caché que nuestros posts están en otra página. Escritos tal cual. Y dice, escrito por el blog del decorador. Y yo dije... ¡Ay, qué timo! No están copiando. ¿Plagiando? No están plagiando. Pero no. Decía, escrito por el blog del decorador. Y al final salía el nombre de nosotros. Ah, ya. Pero igual, pues como... O sea, igual es heavy escribir. Es harto rato. Es harta pega. O sea, la cantidad de posts que teníamos es escuática. Pero bueno, el sitio web está bueno. Está muy entretenido. Ayer lo que me gusta mucho, que yo creo que puede ser bien útil, es que ahora tenemos como un portafolio mucho más nutrido con todos los proyectos. Bueno, no con todos. La verdad es que todavía es una muestra. Tenemos tanto proyecto. O sea, que me da mucha risa. Pero la gracia es que ustedes pueden entrar al sitio en la parte de proyecto y pueden ver como, por ejemplo, puros baños o cocinas o living, como puros espacios por separado. Para hacerse una idea bien concreta, como a lo mejor realmente no era una inspiración para un cierto ambiente de la casa. Y en el sitio web nuevo quedó como más organizado eso. Antes era como medio difícil encontrar. Ahora es como súper rico para poder navegar y ver fotos. Así que lo dejamos súper invitado para que vayan a ver este hijo que por fin nació. Está muy bueno. Está muy lindo. Está muy lindo el sitio. Está muy lindo el sitio. Sí, sí. A mí también me gustó. Yo nunca había visto cómo hacían un sitio de web. Pero tiene tantos pasos. Y yo igual a veces, cuando al principio, cuando lo hablamos, fue como, ya, tiene muchos pasos. No sabía que era tanto. Pero lo bacán es que es súper intuitivo. Me encantó. Es harta pega. En realidad, como que... Y hay mucha pega que no se ve. Pero en realidad, mira, yo creo que tal como en un proyecto de diseño interiores, la clave está en planificar bien, en saber bien lo que uno quiere. Porque así después ya cuando estáis en la etapa más de detalles, hay cosas que ya están resueltas desde un principio. Sí. Pero contento. Qué bueno, Donaldo. Felicitaciones. Yo te mandé muchos aplausitos. Cuando los vi, fue como, ay, qué bien. Tan lindo, Donaldo. Así que, muy bien. Muchas felicidades. Gracias, Andrés. Gracias. Oye, vamos ahora a leer algunos comentarios. Sí. Y quiero partir con este de Macarena Ryan, que dice, chiquillos, me encanta escuchar su podcast. Por lo general, en modo SOA o con teletrabajo. Me hacen demasiado reír y me alegran los días. Ja, ja, ja. A veces los vuelvo a repetir. Feliz de que Rodrigo esté buscando casa. Yo con mi pareja compramos nuestra primera casa en febrero y es un sueño hecho realidad. Muchas gracias por todo. Oh, muchos corazoncitos para ella. Oye, Daniela Pérez dice, hola, me encanta que Rodrigo cambie de actitud y piense en comprar una casa. Es mi próximo proyecto también. Ya pasé la prueba con comprar un depusado y remodelado, así que se viene la casa. Me entienden demasiado escuchar su podcast mientras teletrabajo. Saludos. Oye, a todo el mundo le gusta eso de que yo compré mi casa, porque, claro, yo la fui a la renta, pero ¿cómo que así? Sí, ahora está bien, está bien. A todos nos parece positivo de que usted tenga casa. Aparte que ya SOA, pues entonces tengo que establecer. Sí, pues. Una SOA, nace a su casa. Luis Mentecino dice, hola, el canal mencionado al principio es GTV. Sí, está en DirecTV, pero lo malo es que pasan, generalmente muestran continuado como de los 2000. Algunas cosas ya bien pasan de moda. Sí, es cierto. De hecho, el Discovery también hace lo mismo como que te muestran contenido, pero antes. ¡Añé! Cuando yo no atentaba rubio. Es que empiezan a reciclar, pues como esa teleserie de Mega, que al final Mega igual se dio cuenta y dijo, no, no la vamos a tirar más porque nos vamos a demorar como dos años. ¿Cuál? ¿Iban a volver a repetirla? Sí, la estaban repitiendo. ¿Y se repitieron? Se repitieron. El fin de semana leí un reportaje que lo habían descontinuado porque como que ya era mucho. Era mucho. Están como todos los programas de los 2000 que te decían, oye, que antiguo, que viejo, eso ya no se usa. Puro reciclaje nomás la tele ahora. Sí. No, bueno, la tele está heavy, como que dan noticia y fería. Y lo demás es otro flash. Sí. Y mira, otro comentario de Inés Daniel Jara Gajardo dice, Hola, lo sigo hace mucho y nunca había escuchado su podcast por falta de tiempo. Los encontré geniales. Y me alegra el rato mientras hago las cosas de la casa. ¿Viste? Se empezó. Ahora que me cambiaré de casa, trataré de seguir sus consejos. Aunque tengo dos bendiciones, no sé si lo lograré. Amiga, lo lograré. Las bendiciones nunca son un perro. Nosotros lo hemos hablado a través de las bendiciones, porque la gente lo ve como que es terrible. No, son bendiciones. Oye, Macarena Fernández León dice, Hola, para un próximo capítulo del podcast podrían hacer uno sobre decoración DIY. Estoy empezando a ver mi casa y eso es lo más económico que he visto por ahora y en Pinterest se ven bien resultados. Este tema me tinca mucho. Me gustaría poder hablar sobre qué cosas vale la pena hacer uno mismo y qué cosas es mejor externalizar. Porque también yo he visto muchos casos donde hacen unas cosas que quedan... O sea, que tenemos que ver que de repente me ha pasado, lo he visto. Donde dicen, no, si yo lo armo, no sé, por una cuna. No, yo la armo porque es fácil, sigo los pasos y se arman una cantidad de problemas. Al final terminan haciéndolo en dos días, un trabajo que lo hacía en una hora. Entonces, claro, o sea, hay habilidades y habilidades. Hay personas que tienen habilidades para cosas manuales y otras que no. No, y hay otras cosas, hay ciertas habilidades, hay ciertas cosas de manualidades que uno logra hacerlos bien como con harta práctica. Por ejemplo, yo creo que poner papel mural es una de ellas. Como que tú tienes que haber instalado mucho papel mural para que te quede bien. Pero si no, al principio es probable que te quede chueco, que no te calce, que quede corto. ¿Sabes qué? Yo te confieso, yo nunca he puesto papel mural. He puesto piso cerámico, he puesto cerámico en los muros, en el piso, piedra. Pero nunca he puesto papel mural. Me da miedo. Yo he puesto, mira, yo he puesto un par. Una vez puse uno en la casa de un amigo y se cayó. Pero era uno de los primeros, entonces no, tampoco, pero yo creo que la experiencia es súper clave. Yo puse uno en mi casa y bien, todavía sigue ahí paradito. Pero este que puse en la casa de un amigo se terminó despegando. Sí, a mí me da miedo poner papel mural, francamente. Yo como que me largo el quite. Oye, vamos al tema de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo decorar un baño de visitas. Este espacio de la casa que, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que no es tan común en otros lados. Fuera, por ejemplo, no se estila el baño de visitas. Ahora, yo realmente creo que pasa también muy de idiosincrasia chilena y es como que nosotros acá nos juntamos y es como que uno se junta a almorzar y está casi que hasta el otro día con los amigos. Entonces, inevitablemente, la gente tiene que ir al baño. Es que en otros lugares te invitan para el almuerzo y es el almuerzo nomás. Entonces, llega ahí un poquitito porque ni siquiera a veces te invitan para el aperitivo nomás. Entonces, te invitan para el aperitivo así como, ah, sí, un par de copitas, media hora y ya, chau, chau. Ya ahora nos vamos a almorzar, ustedes se van a pasar a su casa. Y tú veas como, ya, pues bueno, gracias. Pero es impresable eso. O te invitan para el almuerzo y es una cantidad de horas establecidas, que, no sé, una o dos horas y después chau, te vas y no te caes para más tarde. La sobremesa eterna. Acá en Chile la sobremesa eterna. Te caes eternamente, te invitan al desayuno, te caes hasta la tarde. Y te vayas a las 10, 11 de la noche. Sí, así es, pero me encanta, a mí me encanta eso, como costumbre chilena. Y por eso es tan importante tener baño y visita. Obviamente, no todas las casas lo tienen, sobre todo las casas más antiguas no se estilaban antes. Pero hoy en día, yo creo que gran parte de las construcciones nuevas vienen con baño y visita. Y incluso en algunos departamentos que tienen más de un baño, muchas veces las personas dejan uno como baño y visita, aunque no sea para eso. Por ejemplo, tú tienes un baño que es de visita. Yo tengo un baño que es de visita, que es como para la segunda habitación, pero como mi habitación es mi oficina, entonces lo tengo como baño y visita. Esa ducha nadie la ocupa. Claro, la visita nomás. La visita. No, ahora ya nadie, porque qué visita si yo no tengo cama. Claro. Ahora esa parte ahí la voy a... Esa parte ahora la voy a llenar, le voy a poner una tapa y la voy a llenar de cachureos. Entonces la gente va a poner la cortina y va a decir, ¡Oh, hay tantos cachureos! Es la bodega, va a decir, es la bodega. Sí, pero pasa, 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 porque uno de igual, el baño y visita hay que ponerle atención, porque es como el living comedor, dijo la Luli. Dijo la Luli. Es como estas áreas que son comunes, entonces el baño y visita también es común. Uno, por lo general el baño de uno lo deja al último, o lo deja como más rico, más personalizado. Pero el baño y visita tiene que tener ciertas cosas que son como, que los que vamos a enumerar ahora, que son como importantes, para que obviamente la visita diga, ¡Uy, qué fancy, fancy! ¡Qué legal, ansia la de Francia! ¡Tan fancy, fancy! Sí, bueno, no se trata de tener un baño elegante, porque la verdad es que elegante es una de las opciones que uno tiene que tener. Pero queremos mostrarles cómo en el fondo uno puede hacer que tengan un baño con personalidad, que puedan sacarle partido a los espacios. Normalmente los baños y visitas son pequeños, especialmente esos baños y visitas que van debajo de la escalera, como el que tengo yo, que son mínimos, pero uno igual así puede hacer algo entretenido. Oye, hay algunos que no te podías dar ni vuelta. Sí, o sea, mi baño y visita es pequeño, pero yo he entrado a unos que son más pequeños. Como que tú entras y tú tienes que entrar de lado. Sí, yo también, es terrible. Sí, bueno, lo primero es que yo creo que una de las cosas que genera mayor impacto en un baño y visita es poner papel mural. Sobre todo en estos baños y visita que son secos, que no tienen ducha. Porque, bueno, pues sabemos que en realidad el pegamento del papel mural es en base a agua. Entonces, en un baño que no tenga buena ventilación es muy probable de que podría soltarse el papel mural. Claro, se puede despegar, ¿cierto? Porque como es en base a agua, la humedad lo va soltando. Pero en un baño donde no se use la ducha o donde no haya ducha, es un muy buen candidato para poner papel mural y para poder darle harto impacto. Yo, mira, una pregunta habitual que yo he escuchado es como ¿pero no se verá más chico? Y es como, amiga, si tu baño es de uno por uno, no se va a ver más grande. O sea, aunque lo pintes, le hagan lo que le hagan, nunca se va a ver más grande. Pero sí puede ser que se vea más estiloso. ¿Ya? Entonces, de repente, poner papel mural ayuda mucho a darle harta personalidad, a poder revestir todas las paredes. Y que me pasa a mí que cuando yo entro a un baño con papel mural, es como uno dice como ¡guau! ¿No te pasa a ti? Que es como bien como ¡guau! Sí, sí, me pasa que empieza con... Claro, que es como ¡guau! Porque uno ahí puede jugar, ¿sera con el papel mural? Puede ser un papel mural súper oscuro, un papel súper claro, o que tenga, por ejemplo, cositas doradas, que tenga plateado, que tenga alguna cosa entretenida. Porque finalmente... Con textura también. Con textura. Porque finalmente, no sé, Paul, si te sentáis en el baño, es entretenido mirarlo. Aparte que hasta la taza del baño se ve bonita. Hasta el inodoro se ve bonito. Porque como que te lo enmarca. Entonces, finalmente hace que, como tú también dices, el efecto ¡guau! Entonces tú decís como ¡uy! Insisto, es como ¡uy! ¡Tan fácil! Ahora, con respecto al tema del papel mural, yo creo que hay como varias posibilidades de lo que uno podría ocupar. Podría ocupar colores claros, colores oscuros. Podría ocupar un patrón grande, un patrón pequeñito, texturado. En el fondo, como que no hay como una regla que yo le diga así como, en general, como esto funciona y esto no funciona. Así como que jueguen y busquen algo que a ustedes les parezca ¡guau! Yo creo que en realidad lo mejor que podemos lograr con un baño que sea muy pequeñito es el efecto ¡guau! Que uno nos vea como diga ¡guau! Ahora, ahora, yo por ejemplo, no sé, pues si el patrón es muy grande y no se va a terminar entendiendo, yo creo que ahí uno también puede verlo, va a depender mucho de la escala del baño, que es lo que nosotros siempre hablamos, el tema de las escalas. Entonces, si va un patrón muy grande y que tú al final no lo vas a entender o nadie lo va a entender, como ya, como amiga, o sea, como achícate un poquito más el patrón o la escala. Entonces, claro, o si es una escala muy chiquitita y en un baño un poquito más grande, tampoco se va a entender. Entonces, tiene que ser como proporcional al espacio. Cosa que también igual uno, la intención que va a ser en el baño o que al instalar este tipo de papeles, se entienda, porque a veces tú llegas y ves unas manchas y tú dices ¡Oy! ¿Por qué quiso acá? ¿Qué quiso expresar? ¿Qué quiso expresar? Esto es como una cosa así como muy abstracta y como que estaba enojada. Yo creo que hay uno, en este tipo de cosas que puede hacer, hay uno que se puede expresar también. Tú dices que el baño es para expresarse. ¡Claro, pues! ¡Claro! ¡Claro! Pero, a ver, digámoslo. Tu baño, igual expresa lo que a ti te gusta. Tu baño es verde, tiene como plantita. Bueno, de hecho, yo en mi baño, yo diseñé el mismo, el papel mural, pues, hice un diseño como con, de puro tropical, como con harta hoja, como bien selvático y unas flores de, la flor del pájaro, pero la versión azul, que es como la versión gigante. O sea, uno entra a tu baño y uno pareciera que estuviera en el trópico, entonces yo no sé si en cualquier momento va a aparecer un mono. No, en cualquier momento va a aparecer un mono al lado mío haciendo pipí. Entonces, como, ya, igual hice la intención. A eso voy, ¿cachai? Sí, claro. Bueno, cuéntanos, ¿y qué otra opción más tenemos para poner en las paredes? Obviamente, revestimiento de muro. Que seguimos con el efecto guau. Por ejemplo, podría hacer todo en esta palmeta tipo mármol. Ah, precioso. ¿Cachai? Entonces, que puedes darle como profundidad también. Como con porcelanato. Como con porcelanato tipo mármol, ¿cachai? Que se ve, pero se ve súper elegante y mezclándolo con algunas cositas como ahora. Otra opción también quizá podríamos hacer, si eres de los industriales, también podría ser este tipo de ladrillo de Nueva York, de Metro de Nueva York, que también se ve súper interesante, continuando ahí también con todas las otras cosas que lo van a juntar. Pero el revestimiento en este caso, o, espérate, hay otro también que podría ser, como por ejemplo el revestimiento de hasta la mitad. La mitad con revestimiento, con cerámica, porcelanato, alguno de estos tipos de materiales, con una cuerda o con un perfil, y luego pintado hacia arriba. Entonces también te da como una doble opción. Igual hay que tener también cierta perspectiva de lo que uno está escogiendo. Y mira, te voy a contar una incidencia. Una infidencia. Una anécdota. Una amiga que me contó, pero no voy a dar nombre. Ay, igual la voy a sacar. Pero, mira, me contó de que una persona una vez había comprado un porcelanato para un baño y visita. Y el porcelanato valía 300 lucas el metro cuadrado. ¿Margot? Esta persona se gastó como un millón y medio en porcelanato. Era un porcelanato lindo, ¿ya? Como lindo, así como dibujaba, man, unas planchas grandes y todo. Pero 300 lucas el metro. ¿Qué pasa? Te pasa a todos pueblos. Pero es que, ¿sabés qué? Es que yo no les veo tan, tan, tan terrible. ¿Pero por qué? Y te voy a dar mi explicación. Porque hay personas que de verdad gastan mucho dinero en su living comedor y en las áreas públicas. Y adentro no gastan nada porque no les interesa. Entonces, muchas veces estas personas que gastan este tipo de lucas es como para poder demostrar que tienen plata. O demostrar que tienen buen gusto. O demostrar algo. Que pasa mucho con los baños de visita. Porque los baños de visita también demuestran algo de ti mismo. Entonces, esta persona quizá quería demostrar que podía pagar eso. Yo no. O quizá era tan, no sé. Claro, quería revestirle en oro para que la gente dijera, ¿cuánto dinero? ¿Cuánto lucro? Me siento pobre de entrar a este baño. Exacto, exacto. Y después tú vas al baño de ellos y es como, ¡ay, pero por Dios, por Dios, por Dios, por Dios! Así que hay de todo, hay de todo en la viña. Hay de todo, hay de todo. Así que yo no juzgo. Es muy cierto. Yo no juzgo. Oye, hablemos de los periféricos. ¿De tupo? ¿Tupo? De los periféricos como los banitorios. Eso. Yo creo que el banitorio, mira, es súper clave porque uno necesita poder guardar ciertas cosas, ya que vamos a nombrar más adelante, pero hay ciertas cosas que uno tiene que tener en un baño y visita para que las visita no queden atrapadas ahí como diciendo, ¡Oye, pásame el confort! ¡Papel higiénico! No, porque la gente grita, ¡Oye, Brian! ¡Tírame el confort! ¡Ah, sí! Entonces, para que la niñita no tenga mucha vergüenza. Espérate, pero que esto es lo más terrible de todo. Imagínate, va y primera vez a la casa del pololo, la polola. Y la casa donde está la mamá. Y como uno así, cuando te quedas ahí sin papel higiénico, es como que le gritas y así como, están los papás y tú ahí sentados y como que, ¿cómo lo hago para decir que no hay papel higiénico? No, y en un baño de visita que no tiene ni ducha, o sea, ni siquiera tiene opción de lavarte. ¡No, por nada! ¡Oy, qué terrible! ¡Me dejaste una imagen horrible! Bueno, el tema es que el banitorio es súper útil y yo digo que especialmente los banitorios que son cerrados. Yo sé que muchas veces la tendencia es como que ponen unos banitorios que son unas cositas muy mínimas, como que va un lavamanos y abajo nada, entonces como que no tienes dónde guardar ni una cosa. Y, por ejemplo, uno no puede dejar estas cosas que son útiles, por ejemplo, para poder limpiar el baño, para lavarse las manos o para tener como extra toalla, etcétera. No hay dónde guardarla, entonces tener un banitorio que tenga espacio de guardado, para mí es súper clave en un baño de visita, porque creo que hay que buscar siempre a uno que tenga opción de guardado. Yo, por ejemplo, tengo un baño mínimo. O si no, también tener, por ejemplo, espérate, antes de que acuete de tu baño, también puede ser con cosas que puedan tener espacio de almacenamiento, por ejemplo, no sé, un canasto o algo, pero que efectivamente tenga donde puede guardar. Lo que pasa es que, mira, hay otras opciones de almacenamiento, como por ejemplo, tú dices, yo he visto que ponen repisa y canastito y cosas. No se ven tan bonitos. No se ven tan bonitos. Y lo otro es que, por ejemplo, no puedes guardar como tan, no sé, por ejemplo, no voy a estar guardando ahí el clorogel. No, pues. Ah, a ver, claro, claro. Como que hay ciertas cosas que uno tiene que poder guardar que no son tan bonitas y que tienen que estar igual al acceso para que uno pueda dejar el baño impeque. Claro. Si tiene que estar, tiene que estar digno. Entonces, entonces el banitorio es súper útil para eso, como que oculta todo. Vaya a contar de tu baño, que tu baño que es pequeño. Claro que mi baño es, mi baño de visita es muy chiquitito, pero aún así yo hice un banitorio a la medida y lo que hice es que, bueno, lo hice de melamina a toda la estructura del banitorio y encima le puse uno de estos lavaplatos que van sobrepuestos, que se asoma un poco, ya, pero a pesar de que se asoma, como es redondo el lavamanos, como es redondo, como que uno no choca, no molesta en el paso, pero tiene un tamaño bien para lavarse las manos, porque, no sé si te ha pasado a ti que de repente uno entra a unos baños que tienen unos banitorios rectangulares. Que son enanos, que son como de 15 centímetros, son de 15 centímetros por 40, que son enanos, que tienen así como que el recipiente donde recibe el agua es súper chico y ponen estas llaves de mano, como largas, entonces cuando tú te la estás lavando, mojas todo el baño, todo el baño y al final decís como, uy, tengo que lavarme los deditos nomás. Sí, o sea, anda a querer lavarte la cara. No, imposible, imposible. Sí, no, entonces, también hay que tener en cuenta eso, como que, no sé, por ejemplo, en mi casa nosotros acá ocupamos todos los baños y también ocupamos mucho la visita y yo también quería algo que fuera cómodo, como que de verdad uno pueda ir a este baño y no sentir como que, oh, como que lata lavarse las manos acá. Entonces, eso es bueno en preocuparse. También otra cosa importante con los banitorios es escoger una grifería que sea acorde. De repente, yo he visto que ponen griferías que quedan muy cortitas y termina cayéndose todo el agua para afuera y deja todo mojado. Finalmente, baños que es un desastre permanentemente porque la grifería no apaña. Sí, o la grifería que es muy larga, que es la que estaba hablando yo, que se te sale el agua para todas partes. Entonces, claro, o sea, tiene que ser copadoc también al tamaño del banitorio, porque si, claro, si pones un banitorio muy grande y pones una grifería muy chica para poder economizar y no te da. Claro. Hay algunas que quedan súper juntas. Yo he visto algunas que quedan como súper juntas. Súper juntas y cuando tú abrís, como que al abrir, si lo abres mucho, se te sale todo el agua. O si lo abres muy poco, como que no podés meter las manos para lavártelas. Entonces, como que tenés que regularla. Sabés que yo incluso lo he visto en baños de inmobiliaria y yo pensaba, decía, alguien especificó este lavamanos con esta grifería y se lo puso a 100 departamentos y todos mal pensados. Entonces, escoger bien esa combinación es súper clave. Hay que probar. Hay que probar antes realmente cómo cae el agua, cómo uno se... Cómo esto moja. Hay como de repente también lo que tú... Esto que tú has contado, yo también lo he visto, como que tú de repente te das fuerte el agua y como que tiene un cierto ángulo también el lavamanos que llega y se te salta el agua encima y que hay todo mojado. Es que hay mojado. Es un problema de diseño. Es que todo me queda ahí mojado como que si tuvieses hecho pipí, entonces te pasa eso y tú salís con la mano así como que no, no, me hice pipí, me mojé, pero nadie va a saber, entonces puede ser como que te hiciste pipí. Oye, es otro también, otro tema que yo he visto harto con los vanitores colgantes que a veces quedan como muy abajo. Ah, sí. Y como que uno tiene que agacharse y si uno tiene siática o lumbago te duele. Me duele, sí, porque uno se tiene que acordar de que uno también tiene cierta edad. O que uno va a envejecer, o que uno puede tener gente mayor que la visita. Claro, porque usted, amigo que tiene 20 años, pronto va a tener 40 y después va a estar hablando igual que nosotros. Oye, sí, los 40 están a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, no te quiero dar miedo, pero los 30 no te demoran nada en darte cuenta que ya tenés 30, y de los 30 a los 40 no es nada, son las mejores edades de la vida, pero empiezan estas otras cositas, el dolor de la asiática, la asiática de Donaldo. Que te duele la esparda. Oye, hablemos de los colores, porque siempre nos dicen, como lo que tú dijiste al principio, o que se va a ver tan oscuro, o se va a ver tan chico. Lo más típico que he escuchado es como, no, es que mi baño de visita es chiquitito, entonces lo voy a pintar blanco. Para que se vea más grande, mentira, no se va a ver más grande. El blanco funciona muy mal en baños o en espacios que no tienen luz natural. Exacto, sí. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque no refleja la luz, entonces al no reflejar la luz se ve como aburrido también. Sí, claro, el blanco funciona bien en lugares como donde llega el sol y se ve como blanco radiante, pero en lugares que no tienen luz natural se ve como beige, gris, martín. Se ve como medio grisáceo, sí, se ve como... Es como que es un color indefinido, eso pasa, que es como cualquier cosa. Sí, aparte que con la luz, no sé, pero va a depender mucho también de qué tipo de luz vas a poner, si pones un plafón te va a marcar todas las imperfecciones de los muros, porque los muros no son perfectos, no son liso perfecto, entonces le va a marcar todo, entonces al final tenía una tontería. Y la gente lo hace con estos colores blancos porque piensa que se va a ver más grande. Como dijimos en un principio, los baños cuando son pequeños, son pequeños y ya. Entonces... Nada que hacer. Nada que hacer ahí. Nada que hacer ahí. No vaya a agrandar un baño de uno por uno. No. Aunque, mira, otra vez... Yo quería comentar un caso. Que fuimos a... Vimos en Casa Fuego el año pasado, había un baño que era todo espejado. Todo, todo, todo espejado. Y yo decía, igual, qué incómodo. Te estás mirando haciendo pipí, te estás mirando para arriba. Pero como que... No, y que te miras y reflejado en todos los ángulos, porque era como que para todos lados había espejo. Igual miedo. Entonces, me parece que es como algo espectacular, pero no muy cómodo para usar. Como que te sentí observado siempre. No sé, pues hay personas que les gustan los espejos y son más bolleristas. Entonces, quizá porque eres más bollerista, igual lo podías hacer. Oye, como eso es típico, no sé si no lo he visto. Yo lo he visto mucho. Baños de departamento que tienen un espejo grande. Grande el espejo. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace pipí, uno se mira haciendo pipí. Ah, sí. También encuentro que como que hay mejores maneras de usar un espejo. Yo sé que los espejos agranan, pero de repente como que el eso, el abuso del espejo termina... No. No, ya, no entremos ahí porque yo tengo muchas historias de respecto a... Y no entremos ahí. Ah, pero cuéntame alguna, pues. No. Si eso lo he entretenido aquí, sacar el tejido. No, pero es que... ¿Has tenido alguna historia con un espejo de un baño? No, no, no tengo historias con respecto a un espejo de baño, pero sí tengo como ejemplos que son, que efectivamente de repente hay personas que igual les pasan cosas cuando se hacen pipí, po. Entonces, entonces... No voy a decir nombres, pero por ahí alguien me contó que era eso y yo dije, ay, qué asco. Y es como, bueno, pero sí, pues hay para todo. Entonces quizás esos baños con esos espejos grandes están pensados para esas personas que le pasan cosas haciendo pipí. Yo creo que esos baños no están pensados, no están pensados, que la gente le pone nomás y ya, espejo grande. Es que es ahí que le ponen el espejo grande porque efectivamente se ve más grande, pero usado de otra... Hay que saberlo usar, más adelante vamos a hablar sobre eso. Pero espérate. Los colores, entonces, quizás podríamos utilizar... Aquí podemos utilizar el color que queramos, o sea, tampoco vamos a utilizar un color chicle. O sea, hay colores también que son... Por ejemplo, estoy pensando en un rosado chicle, pero, por ejemplo, nosotros pintamos un baño pequeñito con un verde limón. ¿Te acuerdas en un dormit... En el baño de nuestra primera... Limón jamás. Era como un amarillo limón, era un amarillo... Amarillo. Lo pintamos... Nuestro baño en la oficina era amarillo, pero no era verde. No, no, no. Era un amarillo limón. Pero era un amarillo así fosforescente. Pero se veía súper interesante porque le llegaba el luz y tenía... No era todo el baño, sino que era de la mitad hacia arriba y todo el techo. Y se veía súper interesante. Bueno, yo voy a confesar de que el baño amarillo fue como... Ya, Rodrigo, ya, bueno. Ya. Ya que insistes tanto. Ay, pero se veía bonito. Se veía choro. Rodrigo, insistes tanto con el amarillo y era como para decirle... Rodrigo, stop trying to make amarillo happen. Pero se ha pasado. Oye, a la gente le encantan las poltronas amarillas, Ronaldo. Me encantan. Me encantan. Lo que pasa es que Rodrigo tiene una fijación con querer usar amarillo. Sí. Así como tú con el azul, po. Ah, pero no es una cosa mía nomás el azul. Oye, al Instituto Pantón se le ocurrió que era el color del año. No fue un inventario. Ya, pero nosotros llevamos como 10 años. Yo no he visto que alguien ponga el amarillo. Pero nosotros llevamos como 10 años utilizando el azul como el color del año. Porque viste visionario, por eso. Ya, pero porque funciona mejor. Sí, funciona mejor. No, sí funciona mejor. Sí, digamos no. Ya. ¿Y qué colores tú dirías que no? ¿Qué colores uno no habría que poner en el baño? ¿Qué colores no podrías en el baño? Yo creo, yo creo así como que estoy pensando en un rosado fosforescente, así como en un fuxo fosforescente, en un morado, creo que no funcionan bien. Pero sí funcionan bien los colores que son como más agua. Creo que funcionan súper bien los colores que son como medio, incluso hasta los oscuros cuando son espacios más pequeños, más reducidos. Porque generan más profundidad. Además que el inodoro blanco se ve súper lindo. No pondría rojo, por ejemplo. No, yo también, eso iba a comentar, yo creo que rojo, bueno, no sé, yo igual partí una cosa con el rojo en particular. Pero creo que en un baño de visita, chiquitito, me tenés en un baño rojo, es como sentirte atrapado. No, y yo lo he visto, lo he visto. Y más encima con este rojo que es como brillante, ni siquiera es satinado, es brillante. Rojo pasión. Rojo pasión. Y tú entras y te juro que parece que los muros están con sangre, están con sangre. Es horrible, es horrible. Y yo digo, uy, qué terrible. Yo aquí no quiero hablar nada sobre eso, pero sí, uno se imagina así como, uy, sale la mano ahí con sangre. Se ven horribles, se ven horribles. Porque efectivamente son muy pequeñitos y te dan un poquito de claustrofobia. Así que yo esos colores como que no los usaría. Yo usaría los cualquier otro color, pero esos como colores como medio rojo o de esa tonalidad. Bueno, y ahora otra cosa importante en un baño también es el piso. Yo creo que en general nosotros siempre recomendamos tratar de dar continuidad y poner el mismo piso en toda la casa. Pero yo creo que realmente el baño y visita es un lugar donde uno podría jugar con un piso distinto. Porque también le está ayudando como otro ambiente. Yo creo que una de mis opciones favoritas siempre es el porcelanato. Porque es como lo más aperrado, resistente, lo podéis trapear, como que aguanta todo. Sí, yo también pienso lo mismo. Ahora, ¿sabes qué? Yo el que invitaría, pero de todas maneras, es el porcelanato negro. Oh, sí. Yo tuve... Se ve demasiado sucio. En una casa... Bueno, ya todos saben la historia de mi casa, cuánto que yo la perdí y todo eso. Ya, bueno. El baño y visita tenía el piso negro. Y te juro, era tan atrocerio. Era lo mismo que la cocina. Porque como que pusieron todos los baños y la cocina con el piso negro. Uy, qué mala idea también para una cocina con piso negro. Es horrendo, porque se nota toda la suciedad. Se nota el polvito, porque se ve gris. Entonces se ve feo, se ve sucio. Entonces nunca se... Y más encima era un negro brillante. Era como... Ay, yo lo odiaba. Te juro que lo odiaba. Yo creo que es una súper mala decisión ocupar algo así. Yo creo que podría funcionar algo que no se note tanto la suciedad. Pensemos que igual puede caer un poquito de gotas de agua. Entonces yo creo que debería ser un poquito más jaspeadito. Sí. O sea, por ejemplo, mira. Hay varias alternativas buenas. Por ejemplo, este tipo de porcelanato que parece madera. Es cuanto que es súper buena opción. Porque disimula muy bien como... Como tiene manchitas, como vetas de madera. Disimula súper bien las manchas, la suciedad. Especialmente los que tienen pigmento más grisáceo. Nosotros tenemos todo un capítulo sobre revestimientos de piso. Les pueden escuchar como así, en muy profundidad, todas las opciones. Pero es una muy buena opción este tipo de piso de madera. Otra opción son los que tienen porcelanato como estampado. Que parecen como azulejo o cerámica. Porque el estampado también, el diseño te ayuda a disimular las manchas. De hecho, otra vez me acuerdo que vi en el MK Outlet. Tenían uno que era como que venía con nueve placas distintas. Entonces uno podía mezclarlas de manera distinta. Entonces como que todas combinaban entre sí, pero no eran iguales. Entonces uno como que podía darle más variedad al piso. Se veía así como que fuera un piso antiquísimo. Pero no, era un piso así como que ya viene como de fábrica. ¡Qué choro! Entonces me gustó harto a mí como para poder disimular mancha en el piso. Lo encontré muy práctico. Sí, sabes que a mí me gusta hacer también que parece como damero. También lo encuentro como bonito. Claro, efectivamente tiene negro, pero el negro es tan pequeñito que en verdad no pareciera que fuera negro total. Aparte que tampoco es brillante. Sí, mira, otra opción que encontré que se ve muy lindo son unos que son unos azulejos, pero muy pequeñitos que parecen como monedas de 100 pesos. ¡Ah, sí! Y que son blancos y hay entre medio unos negros. Se ven hermosos. De hecho yo lo he visto harto que, bueno, es súper caro. Ese tipo de revestimiento. Pero, por ejemplo, es una buena opción usar un baño y visita porque es como, no sé, ¿cuántos? ¿Uno o dos metros cuadrados? No es mucho. Normalmente los baños y visitas son pequeños. Entonces uno puede darle como este toque más impactante, ¿cierto? Y sobre todo, por ejemplo, con un fragüe oscuro para que destaque mucho la forma de cada uno de estos hexágonos pequeñitos. Pero se ven increíbles. Sí. Bueno, el revestimiento de los muros también se puede hacer algo así. Oye, por eso también como que me di cuenta del chico ese que gastó tanto dinero. Quizá él estaba pensando que esa misma placa le podía haber utilizado en todo el baño. Entonces capaz no gastó tanto. No, pero mira, por ejemplo, lo digo. No sé, este revestimiento que te digo que es caro vale 30 mil pesos. Ya. Y ese otro valía 300 el metro cuadrado. Y yo tratando de salvar el pobre. No tiene por dónde. No, no tiene por dónde. Oye, hablemos de la iluminación. La iluminación es donde todo el mundo, por lo general, como que se estresa. Y al final termina dejando solamente la ampolleta. La ampolleta. ¿Qué voy a poner? ¿Qué no voy a poner? Bueno, si la iluminación da hacia el muro o da hacia un espejo, es mejor que pongamos un apliqué que dé hacia el espejo. Porque de esa forma también brilla, rebota la luz y obviamente se va a ver mucho más iluminado el espacio. Entonces, en vez de dejar un foco mirando hacia quien sabe dónde, hacia el techo, hacia un muro, que refleja hacia el espejo. Porque de esa forma va a generar. Estamos pensando que también estos espacios son más pequeñitos. Entonces, el espejo aquí funciona como la ventana del espacio. Y la luz obviamente también funciona para reflejarlo. Ahora, por ejemplo, hay otro, la solución que a mí más me gusta y que no es tan bonita, no es tan, no es tan, como digámoslo, tan, tan, tan bonita. Los plafones, los plafones de luz, que eso da mucha más luz, da mucha más iluminación. Pero eso funcionaría siempre y cuando el baño tenga mucha más conexión, sea mucho más interesante que ver. Y solamente necesitemos una luz de apoyo, que ahí podríamos utilizarlo. Pero eso, en general, es mejor tenerlo en el techo, no en el muro, que en el muro no pondría un plafón, que he visto. Sí. He visto que los ponen. Yo también lo he visto y no. Y no. No es para eso. Obviamente, si tenemos un baño que es mucho más alto, quizá podríamos poner alguna, 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 alguna lámpara colgante, por ejemplo. Claro, una lámpara colgante. Yo hice un baño hace mucho tiempo atrás con una amiga, que era un baño de visita, que era chiquitito, y lo hice negro completo. Pero el negro era, el negro de los muros tenía brillante. El piso lo hice, que era como medio marmolado. Entonces, ahí tenía la diferencia. Pero el resto todo negro, los muros negros, el techo negro, todo negro. Y le puse esta, como era brillante, le puse un como tipo chandelier. Y se veía tan lindo, muy, 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 muy lindo, porque como que brillaba todo. Y el chandelier se veía, se veía súper bien. Y era porque también, igual ella quería un espacio jugado, lo vimos otros colores. Y el candelabro le daba como la importancia. Entonces, el candelabro ayudaba a iluminar absolutamente todo. Qué buena. Yo, por ejemplo, mira, mi baño tenía, venía solo con una conexión que estaba como arriba del espejo. Y a pesar de que yo le ponía un apliqué, quedaba oscuro el baño. Entonces, lo que yo finalmente hice fue, cuando robé mi baño, pedí que me sacaran una conexión extra de luz. Y puse un plafón que queda colgando como debajo de los peldaños de la escalera. Porque mi baño es justo debajo de la escalera. Entonces, pero igual logré de esa manera que tenga una mejor iluminación. Porque antes tenía un solo punto de luz. Y por mucho que le pusieran una lámpara y un apliqué, no era suficiente. Entonces, lo complementé con otra luz extra. Y ahora se ve súper luminoso entrar al baño de a gusto. Pero antes, de verdad, como que la iluminación era muy pobre. Sí, bueno, yo siento que los apliqué. O sea, perdón, este tipo de los plafones son una súper buena solución. Aparte que hay unos plafones que son chiquititos, chiquititos, chiquititos. Y esa es la gracia, sí. Son pequeños y iluminan harto. Hay de todo tamaño, de todo tamaño. Siempre cálido, porque la gente... Oye, esto también... Ya, yo sé que lo he dicho, que no lo voy a decir. Pero en los baños no hay que utilizar luces blancas. No. Siempre cálidos. En ningún lado. En ningún lado. Pero es que la gente dice, no, aquí es para baño y cocina. No, mentira. No, no. Es un mito, no sé quién lo habrá inventado. Ah, los dueños de lo que hacen las ampolletas para vender esas cuestiones blancas. Porque están acachados con esas. Bueno, yo creo que también es como... Bueno, es que hay gente que le gusta también, sí. Ah, sí, de los colores. Hay gente que le gusta entrar a un laboratorio. Le gusta como que se siente en casa entrando en un hospital. Sí. Que la luz blanca es eso. Es como del laboratorio, de pabellón, de... Uy, no, que terrible. Acho, acho. Oye, bueno. Otra cosa importante sobre el inodoro. Yo creo que a veces uno tiene un baño antiguo y por mucho de que uno le ponga las flores, la decoración y todo, si tu baño es feo, amiga, nada que hacer. Se va a ver sucio. ¿Sabes qué me pasa? De repente hay baños que están como ya muy carreteados o como con marca de sarro, que ya no salen con nada. Y a veces de repente, ¿sabes qué? A veces uno está arrendando, a veces vale la pena. Te gastas, no sé, te vas a gastar como entre 70.000 y 100.000 pesos, pero puedes tener un baño de lujo. Como que uno diga, uy, que da gusto entrar en el baño. Porque esos baños como muy viejos. Da gusto sentarse en el trono. Sí. No, pero, porque si no, ¿no te ha pasado a ti que de repente uno ve un baño muy viejo que tú decís como, qué asco? Como que de puro mirarlo. Es que cuando yo, yo tengo ciertas como ficaciones cuando, por ejemplo, arriendo. Por ejemplo, en el espacio como que total no me molesta tanto, pero el baño sí o sí. Primero, no tiene que tener hongos. O no tiene que, por lo menos, haber visto con hongos, que se tiene que ver más decente. Y que el inodoro, o la taza, o el water, o bla, 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 como le digan, tiene que ser moderno. Porque me da asquito estos baños que son, que tú decís, claro, estos inodoros que son como antiguos, y que se ven antiguos, y que más encima están todos manchados. Yo entiendo el tema de que, no, es que son cosas que son más antiguas, es medio vintage. Pero, o sea, el sarro igual atrae virus, igual atrae bacterias, igual atrae bla, bla, bla. Entonces, como que tiene que estar limpio. Es que, y además que esa mancha como de, no sé, cuando el baño ha tenido como alguna filtración, y se va a generar como una estela de sarro que después ya no sale. Como que de verdad llega un punto que no sale con nada. Entonces, inodoros muy antiguos se ven así, horribles. Entonces, una buena opción es cambiar. Una buena opción, de repente, es cambiarlo. No es tan caro para lo que, por ejemplo, si uno va a estar uno o dos años en un departamento, aunque sea arrendado, vale la pena. Y si la casa es tuya, con mayor razón. Con mayor razón. Cambiar el inodoro vale la pena. Oye, pero por ejemplo, esto de cuando el departamento ha arrendado, que tú estás diciendo que lo puedes cambiar, a veces cuando tú, de repente, está muy feo, y el dueño de casa, tú podías hablar con el dueño del departamento, le podías decir, oye, si querés, vamos a media, o te lo descuento, o podés llegar a algún tipo de arreglo para poder hacer un upgrade. Porque de repente las personas, como no están viviendo ahí, no lo ven, dicen, aspiro, no importa, no me da lo mismo. Y si le dais esta opción, puede que pueda hacer el upgrade y gastar menos. Se puede negociar. Sí, pues se puede negociar. Bueno, otro cambio más simple que uno puede hacer es cambiar la tapa del baño. Yo creo que, no sé, no hay nada más práctico que tener tapas que sean soft close. De estas que se cierre suave. Porque me pasaba a mí, yo en mi casa tengo todas, todas son así. En mi casa también. Pero a veces ir a otro lado y que no tiene eso, y tú de repente se raya el baño y como que ¡pah! Especialmente en el baño y visita. Porque como que a veces uno trataba de ir como violita. Y fue como, no, si voy a lavarme las manos. Así como, permiso, voy a lavarme las manos, pero la tapa del baño te echa el agua. Entonces, poner una tapa soft close, mira, no sé, yo he comprado unas muy buenas como por 15, 20 mil pesos. Lo importante es tomar la medida. Que ustedes tomen la medida de la tapa que tiene su baño. Y con eso pueden ver, por ejemplo, en tiendas como en Sodima, Coezy, encuentran medidas estándar que le hacen a cualquier baño prácticamente. Entonces, eso es súper útil. Sí, y no vaya con la tapa del baño a comprar el producto. No, no es necesario. No es necesario. No es necesario la tapa del baño. Después tomar la medida nomás, la medida general. Por lo general, si uno revisa las páginas de internet, te aparece y te dice, ya, esta es la medida de... Entonces, tú la tomás con una huincha o con lo que tengáis, con una regla, no sé. Porque es fe, es feito andar con la tapa del baño yendo ahí para medirla. Y yo lo he visto, lo he visto. No, pero hoy en día que todo el mundo compra por internet, yo creo que es la papa. Como que hay que hacerlo. De repente, buscáis ahí, tomáis la medida y compradís una nueva y se cambia súper fácil. En el fondo, no necesitáis tener un maestro, un... ¿Cómo se llaman? ¿Un gaspiter? ¿Cómo? No sé cómo se llaman los de los baños. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la persona que arregla baños? El gaspiter. Sí, no necesitáis un gaspiter para eso. Necesitas simplemente seguir las instrucciones porque cambiar una tapa del baño es súper simple y hace un gran impacto. Sí, sí. Yo creo que es la versión más fácil y más rápida de cambiar el look de un baño. Oye, hablemos sobre los olores. ¿Qué tema más importante en el baño? No, no, no es los olores, no los olores malos, sino que los olores buenos. Yo creo que en un baño y visita es súper importante tener este tipo de aromatizadores, pero no al típico olor a patpurri, ni al olor a primavera, que tú lo llegas y lo echas. Bueno, esa es la opción más económica. Ay, lavanda. Yo cuento que es el peor. La lavanda, no, es que es chisoso porque estos olores como el poturrí, el primavera, el brisas del campo, todas esas cuestiones, cuando tú lo echas ahí y mezclado con el otro olor que tú dejaste, es como una mezcla entre, no sabéis si es una mezcla entre caca y primavera. Es una primavera caca. Rodríguez, pero si todo el mundo está pensando eso, todo el mundo está pensando. Entonces, hay que invitarlo. Ya. Es la peor mezcla. Es la peor mezcla. Aparte que tú, incluso, si tú lo compraste para, no sé, para tu sala, qué sé yo, tú echas ahí estas cuestiones, estos típicos sprays, no voy a decir marca, pero uno lo sabe. Ya. Estos sprays con estos olores, tú decís, uy, esta cuestión huele a baño. Y es porque el olor a baño se te queda impregnado la nariz y eso es lo peor. Entonces, yo sugiero utilizar estos otros aromatizadores de ambiente. Quizá, por ejemplo, hay unos que venden en, hay altas marcas que lo tienen, que son como unas vasijas ahí que tienen estas como palitos que tienen como olor. Eso me gusta mucho. Esa es mi combinación favorita de aromatizadores de ambiente. De hecho, yo ahora, mira, yo tenía uno en mi dormitorio y la verdad es que como el espacio es más grande, no alcanzaba a sentir el olor como que, tampoco, no es que tenga una pieza gigante, mi pieza es pequeña, pero para ese espacio se perdía el olor. En cambio, lo puse el mismo en el baño de visita y ahora cada vez que uno entra se siente olor. Entonces, creo que es una muy buena opción de aromatizador un espacio más pequeñito. Sí, sí. Además que igual te dura 30 días y se siente mucho más rico. Y después puedes comprar solamente el aroma. Entonces, al comprar el aroma, obviamente tiene que ser un aroma igual rico. O sea, como que te tiene que gustar a ti. O sea, y la ventaja que, no sé cómo lo hace este olor, pero como siempre está pasado ese mismo olor, entonces cuando tú haces tus necesidades, no se siente tanto olor. Tú no sentís que es un olor a baño que el tipo de los otros. Oye, tú tienes otro aromatizador que también me gusta mucho. Uno que son enchufables. Sí, que son enchufables, que son de la marca gringa, los, ¿cómo se llama? Bath and Body Works. Bath and Body Works. Que encuentro que funcionan súper bien y son súper ricos, tienen un olor súper rico, pero yo lo tengo en todo el departamento. Todo en mi departamento tengo como estos olores, entonces cada 30 días yo los voy cambiando. Y que son súper ricos, son súper aromatizadores y hay la ventaja que lo puedes ir cambiando. O sea, así notas que hay con la sensación de que es olor a baño. Otra cosa que también podemos utilizar es jabones. Jabones que tengan olores y jabones bonitos. Ahora, yo creo que en los baños de visita es súper importante tener estos artículos porque finalmente un jabón rico es súper agradable. Es súper agradable la parte de las manos y los invitados lo van a agradecer. Sí. Y también aquí yo creo que es importante también tener una jabonera bonita porque a veces a mí me encarga me encarga tener marcas adentro de mi casa y como que tener como la jabonera así como genérica donde viene el producto no me encuentro que es como fome. Sí. Porque he tenido otras alternativas como más fancy. Claro. Por ejemplo, me encantan a mí las jaboneras de Sarajón. Porque allá tienen como mucho diseño y no son tan caras. No, sí, no son tan caras. Yo en el mío de visita yo tengo una jabonera y un frasquito para la crema. Entonces alguien se lava las manos y después está el cremita para poder que no se te departan las manos. Porque jabón igual es así. Sí, eso es un detalle. Son detalles pero hacen la diferencia. Oye, los invitados siempre, siempre te lo agradecen. Incluso yo he visto en departamentos o perdón, sí, en departamentos o de baños de visita que incluso tienen como las mujeres como que se aplican mucho esto que tienen como maquillaje como para poder retocarse. Pero cosas así como que son como específicas. No te vas a poner de ruch para que todos anden ahí con el lápiz labial ahí utilizándolo, ¿no? ¿Para qué anden pasando los herpes de boca en boca? Claro, no. No, no es para eso. Pero sí he visto que tienen así como polvito o alguna otra cosa que te permiten poder como el retoc. Y que... Oye, Rodrigo, ¿qué baño ha ido tú que hay unos polvitos ahí? Ay, pero no a ese tipo de polvo por Donaldo. ¿Qué anda pensando, por Dios? Oh, ha visto muchas series de Netflix. Oye, ha visto muchas series de Netflix. Oye, sí, el otro día vi una película tan divertida de la... Es que es Carl Johansson y se iban todas de... Ay, no la he visto. No la he visto. Mira, mira. No, es que tiene un giro que tú quedas ahí como... ¿What? Bueno, pero volviendo a la anécdota es que ellas están así como de repente salen a carretear como que se toman algo y de repente dices, ya, como que, oye, me ofrecieron coca. Y todas, ya, sí, tenemos que... Y se van todas al baño a jalar. ¿Viste? No, y en Elite, en Elite es muy chistoso porque en la serie Elite los cabros tienen, no sé, por 16 años y están todos siempre se van al baño a jalar. Y es como que, oye, y es como, oye, qué terrible. Enseñan esto a la gente. Y lo normalizan y eso es terrible. Oye, nuestros comentarios de... No, pero es que... Pero es que, digámoslo, o sea, la droga no, a mí ganó, la droga no. Y, eh... Y... Volviendo a los dolores. Volviendo a los dolores, es que es súper bueno tener velas. Porque aparte de la parte romántica que uno podría pensar, las velas también tienen alto olor. Entonces dejar un frasquito como un accesorio, como un adorno con hartas velitas también te permite poder tener ese olor. Oye, es que... Sí, la marca que tú dices de Bath & Body Works tiene olor, tiene velas súper ricas. Sí, De hecho, yo tengo en mi baño, en mi baño nomás, tengo estas jaboneras que tú las pulsás y te tiran como espumita que son súper ricas, pero tienen como el... para poder taparlo. Entonces la marca no se ve. Entonces tú tenés como la cuestión tapada, tenés solamente eso y lo tengo en mi baño. No lo tengo en el baño de visita porque en el baño de visita tengo... Tengo un frasquito que encuentro que se ven mucho más bonitos también. Sí. Oye, el otro día a ti te mandaron unas velas. Sí. Que eran de soya. Sí, muy ricas. Un olor muy rico. Los voy a mostrar, pero son de soya. Son súper, súper ricas, son súper aromáticas. Y eso funcionaría súper bien en un baño. Sí, como que sean, pero que tienen que ser aromática, intensa. Sí, pues tiene que ser intensa. Oye, cosas que tú la abras o que le saques el papelito y el olor así como que te pega una cachetá. Sí, así de intensa. 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 Mira, otro tema importante en el baño de visita es la discusión eterna de con papelero o sin papelero. Yo sé que muchas... Aquí hay equipos divididos, hay gente que le gusta con, gente que le gusta sin. Porque la gente que le gusta sin papelero es porque tiran el papel en el baño y sí, en muchas casas se puede hacer, pero de repente en edificios antiguos es súper complicado porque cuando hay problemas en la tubería, en el cantarillado, se tapa. Entonces de repente que alguien tira un papel puede dejártela embarrada. Digámoslo. Ya, sí, efectivamente hay casas que son muy antiguas que efectivamente se tapan. Antiguamente, y va a depender mucho del tipo de papel higiénico que uno utilice, porque hay tipos y tipos. Hay unos que son como más duros, son más económicos también, entonces tienen menos tratamiento y por lo demás también cuando tú lo echas al agua no se deshace de inmediato. Entonces cuando no se deshace de inmediato, tú tiras la cadena y se empieza a generar un tapón. ¿Dónde? En el alcantarillado o en la punta de la alcantarilla donde cae la cámara y todo eso que después tienen que abrir. Es asqueroso, es asqueroso abrirlo. A mí me ha pasado, yo lo he visto. Es asqueroso porque efectivamente se tapa. Pero hay personas, por ejemplo, en los departamentos nuevos, por lo general la gente tira nomás y no pasa nada porque obviamente las tuberías son mucho más grandes. Recuerden que la cantidad también de en un edificio es mucho más otro nivel. Entonces tiene que ser un poquito más grande y actualmente igual los papeles higiénicos se deshacen más rápido, se desintegran más rápido. Pero si ya te pasó, si te pasó una vez, si se te tapó en la cañería, el baño, es mejor utilizar un papelero y ahí ya la discusión ya perdiste nomás y ahí es cuando yo entro a casa con cartelita y tira su papel al baño. Tira su papel al baño. Es que también de repente hay que decirlo porque cuando uno no tiene la costumbre y si de repente vas a un baño que no hay tú dices ¿qué hago con esto? O por ejemplo, mira, yo por ejemplo en mi casa preferimos usar papelero, además también porque nosotros usamos harto, tenemos un hijo pequeño y usamos harto toallas húmedas. Entonces, las toallas húmedas no se pueden botar al baño. porque las toallas húmedas no se deshacen. En Estados Unidos venden unas que son como toallas húmedas para el baño, pero yo no he visto acá y no se deshacen y por eso mismo a mí me gusta más usar papelero y lo otro que yo he visto también es que hay gente que hace como un tapón gigante de papeles, como que no es que tire un papelito, sino como que tira medio rollo. Entonces, después tú tiras la cadena y por supuesto que no hay agua ni presión que pueda llevar a hacer eso. Ahora, entonces, pues, tener ahí que, yo creo que, ¿qué cosa más incómoda con un invitado? Que se te tape el baño. Que se te tape el baño. que se te tape el baño. Sí, es de incómoda. Hay unos baños, hay unos inodoros que tienen como, como que no sé, son como tan chiquititos y al final como que no sabís porque la descarga es muy suavecita, entonces no sabís si se va a ir todo o no se va a ir. Oh, es que eso es de incómodo. Eso en realidad es súper real. Me he pasado, hay cierta marca, deberíamos decir la marca. ¿Tú sabes cuál es? No. ¿Has podido identificar uno? Mira, es que creo que son corona. Que me carga, me carga porque yo he visto, he visto puros, puros críticas y quejas sobre ese tipo de baños porque es como una descarga lenta. Lenta. Es que me da empatar risa porque menos mal que nuestro escucha nos está comiendo ahora. Por favor, deberíamos dar la advertencia cuando parte del capítulo como vamos a hablar de baño así que no lo escucho comiendo. Me encantaría que cuéntenos por favor si alguien está escuchando esto mientras hace el aseo al water. Oye, espérate, nuestros amigos chinos o japonés que viven en el futuro, ellos no tienen papeleros pero porque tampoco tienen papel higiénico, ellos pura aguita nomás, porque no se tocan ahí. Es que claro, tienen baños más modernos que te tiran agüita. Entonces apretan puro botones y igual lo encuentran más higiénico y como que te evitaría ahí también gastar tanto papel porque igual el papel es poco ecológico, entonces seguir gastando eso yo encuentro todo el rato ahí los comanditos ahí que te tiran todo y más encima te secan el popo. Qué práctico, qué práctico, pero acá yo no he visto que vendan. No, no sé, o sea, lo más probable venden pero yo no he visto y tiene que ser carísimo, joven y aparte que toda la la lógica o perdón la toda la lo que tenéis que hacer para poder instalar este tipo de inodoro yo creo que igual es harto rato, hartas cosas. Es que la tecnología no es en el inodoro es la tapa, entonces yo he visto algunos que se pueden instalar pero por ejemplo, mira, qué me pasa, no sé, mi baño por ejemplo solamente tiene conexión de agua fría. pero tenés que tener una conexión eléctrica. no, no necesariamente, ah, claro, es que sí, tienes razón, tienes conexión eléctrica y tienes que tener agua caliente, porque imagínate que te tiran el chorro de agua fría en invierno. El poto se te dice que te caen en el techo. Oye, siempre he pensado estos baños japoneses y qué pasa si te tiran el agua muy caliente. Es que tenés que regularla, no, de verdad pasa, tenés que regularla. Oye, bueno, y al final, ya, eso con los papeleros. Pero el papel higiénico, como hablamos de antes, el papel higiénico sí o sí tiene que estar a la mano. Yo creo que eso es... Para que no te pase eso. Para que no te pase eso de andar gritando de todo lo que hemos hablado, de no, tiene que estar a la mano todo el rato, todo el rato. Los canastitos, tú decís de repente una manera como hacer esa torre de papel higiénico. Lo que, ya, pero yo creo que a mí no me gustan. A mí tampoco me gustan. De hecho, podríamos dar varios casos de amiga no. De amiga no, mira, hay uno que yo encuentro que, no sé, como tan de los ochenta que era como la muñeca que tenía abajo que se ponía que se ponía como sobre el confort. Es que eso, 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 eso estaba papel higiénico, tapa rollo, son de la familia del baño, del baño de primera comunión. Iban en el ser. Baño de primera comunión. Iban en el ser. Iban en el ser. Es que vi. No. Y demás, pero los de Navidad, esos son peor. Oye, yo vi, ¿cómo se llama? Vi un baño, pero que te juro que no era primera comunión, era baño de novia. Era así, una cantidad, una cantidad de velo. No, otro, otro. Igual a que no cito eso. Hay que tener siempre el papel, el papel higiénico a la mano. Entonces, hay manera de poder incorporarlo para que nadie tenga que pasar incomodidad. ¿Sabes qué? Casi Ideas tiene unos como como canastitos que son especialmente papel higiénico y son como canastitos si va a pasar más viola. Sí, a mí no, a mí personalmente yo prefiero tenerlo en el banitorio, pero igual uno tiene que decir porque la visita no sabe. Entonces, decir, mira, ahí hay papel higiénico o tenéis, o si tenéis visita también tenéis que revisar si acaso hay. Yo creo que lo peor es no revisar que no haya nada, pero si no, por último, que abren las puertas. Igual las puertas uno sabe que las personas son medias compuchetas, por lo menos yo soy súper compucheta, entonces como que abro las puertas. Yo abro nomás para ver qué es lo que hay. Sí. Oye, otra cosa que también ayuda mucho a darle personalidad al baño es tener flores o follaje algo verde. Yo, por ejemplo, conté otra vez que en mi baño tengo puesto unas ramitas de ruscus, R-U-S-C-U-S, que es un tipo de planta que se mantiene verde pero eternamente y no necesita tener luz porque como son ramas cortadas no duran eternamente metidas en agua. Yo tengo esta desde enero, me llevan seis meses, pero yo supe de gente que decía que la había tenido dos años. Entonces, es una manera muy práctica de poder tener como algo verde en la casa y hay otras plantas que también duran eternamente, por ejemplo, el eucalipto. Eucalipto también es como súper eterno, se seca. Lo rico del eucalipto es que primero como que te va a liberar harto olor entonces como que se ve bonito como un arreglo solo con eucalipto y después ya cuando se seca igual sigue manteniendo su forma, se mantiene igual como si estuviera vivo pero ya la planta está seca. Así que hay maneras de meter follaje o también están las plantas artificiales. Nosotros ahora último nos mandaron un regalo de unos arreglos de Blumen KBR que es una chica que hace arreglos con plantas artificiales pero se ven súper reales. A mí me gusta mucho esto es como las orquídeas con el musgo se ven como súper lindas y la orquídea la orquídea es bacán para baños ¿cierto? La de la plaza es la artificial que es como altita entonces de altura yo también tengo en mi baño tengo una orquídea así que compré una ramita y tenía como un frasquito un jarrón un jarroncito chiquitito y ahí las puse puse dos entonces de dar como altura te da un poquito de color entonces es súper interesante sí sí ya también tenemos que tener extra toallas yo creo que esta cuestión es necesario porque pasa que de repente no sé está ahí en un carrete hay mucha gente y la toalla ya igual como que se tiende a mojar mucho entonces uno debería tener un espacio donde dejar esa toalla que ya está muy húmeda porque siempre hay alguien que es más toque entonces dice uy esta cuestión que asquerosa entonces la deja ahí y pone una toalla extra entonces ahí la va a ir cambiando o tú mismo a cierto tiempo vas y dices uy esta toalla está ya fea así ya cambiémosla claro pero tener toalla a la mano ayuda a que uno pueda sí no tenés que como que ah tengo que ir a otra habitación a buscar toallas sino que simplemente la sacáis de ahí mismo exacto yo quería dar un tip sobre las toallas y es que que algo que a mí funciona súper bien es tener un ganchito en vez de una argolla las típicas argollas de baño para poner toallas como que uno tiene que poner la dobladita como muy ordenada para que se vea linda sí en cambio el ganchito tú como que cuerdas la toalla y se ve bien igual entonces cuando uno tiene niños de repente es mucho más fácil como para la sanidad mental de no tener que estar pensando así como siempre estás ordenado en cambio la toalla colgada y se ve como bien se ve como sí sí ya llevamos mucho rato hablando de baños espero que les haya gustado esta charla bien escatológica que tuvimos hoy día donde hablamos de todo así que vamos ahora a nuestra sección favorita Metinca esta semana donaldo metinca los huertos verticales para los departamentos hace rato como que alguien lo comentó y cuando funciona tan bien creo que es una súper buena solución para departamentos incluso que tienen este como fumadero tener un huerto vertical como solamente maceteritos puestos en el muro yo creo que es una súper buena forma también de tener como yo de los cocineros ahora poder por ejemplo tener no sé albahaca tener perejil todas esas cosas sí es rico me gusta a mí tener como hierbitas sobre todo yo creo que realmente la huerta uno puede tener incluso cerca de la ventana como que tenga algún lugar donde llegue luz y suficiente sí me gusta me tinca tú te tinca muchas gracias y a ti donaldo que te tinca y a mí me tinca es que yo te juro que sueño con esto bueno como que yo estoy ahí como medio obsesionado con mi idea de cambiarme de una parcela y yo ya sé o sea en mi checklist está que quiero tener una chimenea con la tele arriba oye pero donaldo pero la chimenea tiene que no te quiero me encanta tú te tinca pero tiene que ser un lugar donde no haya contaminación sí pero si yo me quiero ir lejos a la ciudad no voy a estar en providencia poniendo chimenea y la gracia está en que me lo imagino así como poner la chimenea y poner the frame arriba en el living porque a mí sabes que no sé igual me gusta la idea de tener un living que se use como que uno realmente lo es estar ahí porque he visto muchas veces cuando uno tiene como más espacio termina como ocuparnos no sé más bien como la salita de estar que es como más relajada y este living formal no se usa nunca entonces me gusta la idea de tener como un living realmente vivido y sueño con esta combinación de la chimenea más la tele oye nosotros la casa de palo tiene una salita de estar y esto no tiene que ver salita de estar y tiene el living que es como formal y nosotros sí lo usamos nos sentamos aquí en el living no tiene tele no tiene nada tiene una radio y nosotros lo usamos de vez en cuando sí o sea en verdad por lo menos una vez al día estamos un rato ahí ah ya qué bueno pero es que yo he sabido de mucha gente que me ha dicho así como acá no nos sentamos nunca ah sí cuando está muy lejos cuando son casas grandes ya pero en fin en casa sobre todo yo lo he visto harto eso que se da como que tenía un living que es como para las visitas y no me gusta eso sí ya oye vamos ahora a la sección favorita de todos los deco amigos amiga no y esta semana les vamos a decir como estamos hablando de baños y este el amiga no clásico le vamos a decir amiga no a los baños de primera comunión son tan matados qué es un baño de primera comunión esos baños que les ponen que los visten que visten el inodoro le ponen a la tapita le ponen unas bolas a veces tienen caras a veces tienen de estos monitos de soft vienen de repente en conjunto con el piso del baño la cortina y el cosito para tapar el doble des el papel higiénico están matados y por qué porque hay personas que dicen igual me gustan no es que primero son súper poco son súper poco visualmente son súper poco son muy desordenados por lo tanto se ven mal y por el otro lado son poco higiénicos porque imagínate alguien que haga sus necesidades ahí la gente no sabe que cuando tú tienes que tapar la tapar el inodoro para poder tirar el baño la taza tira la cadena porque los bacterias saltan gérmenes saltan germanes sí saltan germanes para todas partes entonces vi un experimento con eso y era increíble increíble la cantidad de cosas es asqueroso por eso y de repente hay personas que tienen su pasta de su cepillo de diente muy cerca del inodoro y saltan los germanes y se pegan en la pasta en el cepillo de diente y por lo tanto usted hará su suma entonces poner este tipo de productos ahí que son que son telas las telas los germanes se meten se quedan ahí y obviamente después posiblemente puede pasar algún tipo de desgracia así que no es solamente un tema estético no es solamente un tema estético es un tema de salud es un tema de salud así que amiga sí a no tener ninguna cosa en el baño limpiecito siempre limpio sí y bueno chicos esperamos que le haya gustado este capítulo bien largo en este día lluvioso en santiago pero está tan lindo está lindo oye y como siempre le pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales arroba blog decorador y suscríbanse para recibir todas las notificaciones cada semana en spotify apple podcast ivox y youtube déjenos nuestros comentarios porque nos vamos leía sí estamos leyendo los comentarios siempre ahora así que comenten nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.